El Chaparrito La plaza donde se presenta los destructores de Gagüeyen Puerta ¡Ahí está! ¡Se llama Manicomio! ¡Orgullito de Chapa! ¡Ay, mi hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay nada que decir, Orgullito de Chapa Venga, la siguiente se llama Ódiame Más ¡Leoncito de Querétaro! ¡Vamos a seguir adelante con música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!